Señoras y señores, en una entrevista con Alain Paparazzi, Reyes Magos dio todos los detalles en su versión sobre la separación, la cantidad de dinero que se le debe, todo. Miren aquí lo que le contó Reyes Magos a Alain Paparazzi. Reyes, te preguntaba exactamente el trabajo que tú hiciste en los discos que se vendieron. ¿Cuánto tú hiciste ahí? La mitad del disco, porque eso fue algo de lo que explotó desde el principio. Mira, no entré aquí primero que nada para hablar mal de Jojito, que es una persona que yo admiro y quise mucho también en su momento. A ver, el trabajo mío en Los Cuatro fue en dos años, o sea, fue grande. Salió un primer disco que se llama El Grande, donde yo ya entré a Los Cuatro y ese disco estaba empezado. O sea, de ese disco yo solamente hice cinco canciones. El Falsante. Escucha lo que traje, Remi. Otro trajo, el Remi. El Grande. Y un tema que fue con Marco de Arma, que se llama Tú no tienes marido, me parece, creo. Después sale el disco de las mujeres. El cual yo hice la mitad, como yo expliqué una vez, y la otra mitad le hizo Batule. O sea, de las mujeres yo hice Huela Peligro, de La Risa va Callao. Ahora, de La Diosa, el de Tania Gapantoja con La Diosa, y dos más de La Diosa. O sea, fueron seis en total. O sea, la mitad del disco. Próximamente hicimos otro disco que se llama 245, donde yo hice un tema que es con el Tiger. No recuerdo bien el nombre, porque ese disco ni tan siquiera lo tengo. Un tema que es con Jacob. Un tema donde canta Batule con Lady. O sea, también, bien, más o menos Batule y yo nos compartíamos el trabajo. ¿Qué tú sientes cuando Jojito trata de menospreciar tu trabajo? Porque ha dicho varias veces que es Batule, Batule. Pero yo creo que la importancia que tú tienes. A ver, a ver. Realmente, a mí más que nada, a ver, yo sé quién soy yo. Yo sé lo que hago yo. Y hasta dónde llego yo. Yo, realmente, a mí me duele cuando yo lo veo a él hacer eso, ¿sabes? Porque es una persona a la cual yo le cumplí idea que se le ocurriera. A ella iba a Reyes Maos, igual que Batule, ¿no? Pero te digo, a ella iba a Reyes Maos, él me llamaba a 3 de la mañana, a 4 de la mañana, a la hora que fuera. Y yo estaba siempre también disponible para él. Y creo que hicimos buenas canciones, buenos temas, no solamente de timba, que es lo que está acostumbrado a los cuatro. Hicimos otras cosas durísimas también, que van a salir. O no sé si ya salieron, no sé bien. Entonces, a mí me da tristeza porque Jojito es una persona que me llamaba a lo mismo a las 3, a las 4 de la mañana, a las 5. Y me decía, mi hermano es de piña, que clase de Basgratón, tú me has mandado a mí, mira la letra que le hice. Yo, honestamente, te digo, Jojito es un artista que me defendía muy bien mi música. Porque es un artista que tiene mucho oficio, tiene mucho oficio en el trabajo. Y realmente lo que yo le llevaba, que yo producía, el hombre, igual que la diosa, el hombre me partía, como decir, me partía el beat. ¿Sabes? Entonces, al yo verlo, a él hablar así. ¿Tú viste la entrevista que hizo hoy con Adrián Fernández? No la vi. Él lo que dijo fue, él puso un ejemplo, para tenerte más o menos enterado, de que si tú le pediste un dinero a él, por ejemplo, por tu trabajar, 80 dólares, y después cuando él hizo más, tú quisiste más. Fue el ejemplo que puso. No, no, no. Ese es el problema. Ahí es donde la diosa se molesta, porque no es real. Mira, yo tenía un salario en los 4, era un buen salario, por trabajar en vivo de DJ. ¿Cuánto más o menos? A ver, no, 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 no. Yo soy una persona conservadora. Yo no tengo por qué hablar de esos precios. Ok. No, pero él dijo que él era uno de los que mejores pagaban, y que le pagaban muy bien. Sí, sí, sí. Sí, yo tenía un buen salario en los 4 como DJ en vivo. Además, nuestra disquera nos asignaba, o sea, le daba un presupuesto ojito mensual, que de ese presupuesto ojito me pagaba a mí, también mensual, y le pagaba a Batule, que éramos los productores del grupo. También era un dinerito mensual que teníamos fijo. Ahora, ¿dónde es que viene la confusión? La confusión viene en los discos que se venden. Nosotros debíamos ganar un dinero ahí también porque el material se vende. Entonces, que eso obviamente también se habló, aparte del salario este que te estoy diciendo, aparte del salario de DJ en vivo, de grupo, eso es aparte. O sea, tú vendes un disco que produjo yo y produjo Batule en X cantidad de dinero y obviamente debes, debes, ¿sabes?, hacer una repartición con las personas que también trabajaron en ese disco. No es solamente porque yo tengo un salario en vivo y tengo un salario asignado por la disquera, que es, como decir, era para entregar seis discos en un plazo de tres años. ¿Me entiendes? Pero eso se aclaró desde el principio o fue algo que tú asumiste que te iban a dar algo en un momento determinado. Obvio, 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 obvio. Claro, yo, 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 claro que se aclaró eso. Eso se habló, nosotros nos reunimos y eso se conversó así, que el dinero de la cuenta, de los discos, era aparte del salario. Ya. No tenía nada que ver, ¿me entiendes? ¿Lo cuadraron por porciento o lo cuadraron por un dinero fijo? Sí, 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 era un precio. Yo te voy a, yo te voy a pagar, o sea, yo, cuando yo, cuando el ojito me paga la parte que yo realicé en el grande, que, por favor, y te digo, no fue, el disco yo no llegué a hacer ni a la mitad, hice cinco canciones que te las mencioné. Él me paga un dinero por ese trabajo que yo hice en el grande. Perfecto. Hicimos después un mismo pensamiento por las mujeres e hicimos después un disco que se llama 245, donde están también muchos temas que hice yo. Que es lo que, donde nosotros tenemos la, ¿sabes? La discordia. Donde, hermano, al cabo de seis meses, yo me entero que él había negociado ese material y no habíamos, o sea, no habíamos cobrado la parte mía de la producción, ni la diosa como participante también. Pero bueno, la parte de la diosa, ella lo explicó a su forma y ese es su, su, su pensamiento. Es la mía. No, 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 no quedó, no quedó claro, no, no quedó. Ojito, él viene a mi casa, no es que él se esconde ni nada, él viene aquí a mi casa. Y nos sentamos, efectivamente, como dice la diosa, en la mesa ahí de mi casa. Y él me hace un desglose. Súper, ¿me entiende? Galáctico. Ya, muchos gastos. Él me hace un desglose galáctico que realmente, a ver, yo nunca le exigí, mira, mira, Alain. La corriente, 500 dólares. Yo entré a los cuatro. Y Ojito lo sabe y lo sabe todo el mundo. Sin necesidad económica, ¿sabes? Yo entré a los cuatro porque verdaderamente él me llama, me brinda esa posibilidad de entrar a los cuatro. Él me llama. Y yo acepté, ¿sabes? En los cuatro es un grupo súper, súper, súper bueno, ¿sabes? Realmente todas las personas que han pasado por ahí tienen un prestigio, ¿eh? Entonces, yo tenía mucha ilusión. Yo, 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 yo hubiera, yo, yo de Ojito se lo decía. Brother, yo me muero contigo aquí. Tranquilo, yo me muero contigo aquí. Esto es hasta atrás, esto es hasta atrás. ¿Confiaste en él? Pero, ¿eh? ¿Confiaste en él? ¿Le diste a tu vida? Sí, sí. De hecho, nunca tuvimos problemas ahí. En dos años que yo estuve ahí, nunca tuvimos problemas. Nunca. Pero realmente yo, 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 yo no puedo, hermano, no puedo, por la amistad que yo también sentía por él, ¿sabes? No, 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 no puedo dejar pasar ciertas cosas que están mal desde cualquier punto de vista que tú lo veas en la vida. ¿Me entiendes? Eh, y ya, eh... Y ya, eh... Rey, por casualidad, yo para más o menos saber cómo se hacen esos negocios, cuando tú haces un disco con... Y después lo vas a vender, tú como productor, firmaste algún contrato para que no se lo puedas demandar después, no sé, digo yo. No, 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 hermano, no, no. Nosotros, como teníamos la confianza, todo se quedó en palabras. De hecho, eh... De ese primer disco que te digo, de esas canciones que yo hice, me da una parte primero. Y yo sigo, eh... Y a los días me da la otra parte, ¿sabes? Ya. Y yo dije, bueno, esto debe ser este disco. Perfecto. Ya, seguimos produciendo porque... Lo bueno, eh... A mí me duele un poco, ¿sabes? Que el día que... Que... Que como que no significamos nada y tal, y tal, y tal. Cuando él tenía dos personas ahí, o sea, en mi caso, en el caso de Batule, que le estaban dando música tubería, porque no es el caso, por ejemplo, en la época de Fran y en Metra, que Fran hacía la melodía y en Metra la percusión. No, no, no. Bueno, aquí estamos hablando de que Batule hacía un tema, y yo he reemado así un tema completo. Entonces, era música, portubería, lo que nosotros estábamos dando ahí. ¿Me entiendes? Él tenía... Él tenía en su mano, eh... Tenía... Teníamos buenos proyectos, teníamos buenas perspectivas. A mí, a mí, eh... Tú sabes, yo no soy como la diosa. A mí me da un poco, eh... Desdisteza estas cosas, pero... Pero lo que no puedo permitir, hermano, es que se juegue también, que se juegue con el sacrificio, que yo también pongo... Rey, más o menos, más o menos los gastos que él te presenta cuando vas a tu casa. Más o menos, ¿en qué consistían los gastos que él te presentó? Él me dice, este dinero que yo te pagué... Tanto es de esto. Tanto es de esto. Bueno, te estoy diciendo que yo, honestamente, me quedé sin habla. Lo que dice la diosa es real. Yo me quedé sin habla porque al ver como él me desglosó... Eso es una... Eso es como... Como para... Compadre, es más fácil. Era más fácil a nadie decirme... Él tenía toda la confianza. De verdad, conmenso. De decirme, brother, dame un chance ahí o en el próximo tema todo esto. O no pude ahora, no sé qué. Tú sabes lo que te digo. Claro, claro. En ese tiempo fue que él se compró el carro, ¿verdad? Que él vendió el audio y no se compró el carro. No, 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 no. No, el carro... El carro de él lo cambió mucho antes. No, no, no. No, no, no fue en esa etapa. Él tenía... Él podía sentarse conmigo, Alain. Él podía sentarse conmigo, tenía toda la confianza. Toda la confianza. De hablarlo conmigo, él sabe que yo... ¿Me entiende? No había problema conmigo. Yo le iba a entender lo que él me dijera. Ahora, lo que no puedes tomar... No puedes tomar una postura... Como que eres tú el que tienes razón. No la tienes. No la tienes. Y ya... Creo que la SOA se partió por esa parte. Porque... Vuelvo y te digo... Ahora, es mi sacrificio. Jamás, jamás... No me interesa que tú ganes 300 mil cuando tú a mí me pagues lo que acordamos. A ver si me entiendes. Rey, yo sé que no me vas a decir la cifra que se te debe. Y ahorita te pregunté, ¿sabes por qué? Porque aquí estábamos hablando para hacer como una especie de un hashtag, para decirle a Cogito, que te pague el dinero porque el público lo que estaba diciendo... No, 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 no. No, pero no es por ti. No es por ti, no es por ti. Pero más o menos para tener un contexto. Yo sé que no me vas a decir la cifra. Lo más o menos lo que se te debe está por encima de 5 o menos de 5 mil. ¿Cómo? Más o menos lo que se te debe puede estar por encima de 5 mil o menos de 5 mil. No me digas cifra. Pero está por encima o menos. No, 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 a ver. No llegas a 5 mil. Ya. Pero es una buena ayuda. Una buena ayuda y es lo que te merece. Que es lo que estabas pidiendo. No llegas a 5 mil. No llegas a 5 mil. Por eso te digo que más, 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 o sea, más dolor me dio porque no, no, no. Yo nunca le iba a pedir a él una cifra exagerada ni tal, ni tal, ¿sabes? Aunque él vendiera los discos en 200 mil. A ver si me entiende. Es solamente tener aquello de que este es mi equipo de trabajo. Estas son las personas que también me hacen funcionar la maquinaria. Claro. Pero por ejemplo tú, sin hablar de Jojito, por el trabajo que tú le hiciste a Jojito, ¿cuánto tú le cobraría a otro cantante X? No, mucho más, bro, él, mucho más. ¿Cuánto, por ejemplo? Mucho más. Mucho más. Ah, yo, 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 yo no trabajo, a ver, aquí en Cuba, ¿sabes? Yo no, yo de hecho ya no estoy trabajando casi para, para, vamos a decir, para artistas de Cuba, porque no, 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 no me gusta ser una persona apretadora y tampoco regalo mi trabajo. Claro. ¿Ok? Entonces, realmente prefiero a veces decirle a las personas, hermano, no, mira, te voy a dar el teléfono de fulano, llama a fulano para que esté a la pincha, que a veces me da pena hasta dar un precio, ¿sabes? Con un artista élite, que tú sepas que va a vender el disco a una compañía y le van a pagar mucho dinero. ¿Cuánto tú le cobraría? Yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no cobro, a ver, ahora mismo yo no, yo no cobro menos de, de, de 500 pesos por un tema. Ya. ¿Y eran dos discos los que se vendieron? Sí, dos discos, pero no completo lo hice yo. Ya. Yo hice la mitad del disco, la mitad, la mitad de la música del disco, la otra mitad la hice Batule, y así sucesivamente con los, con los demás, con los demás temas. Eh, eh, a ver, eh, yo, tú sabes, yo, yo, eh, yo ya dejo eso así, yo no, yo no, yo no, yo, yo siempre le digo a Ojito, yo nunca voy a remeter contra ti, hermano, ni voy a, ni voy a, a crearte una situación, eh. Rey, tú crees, tú crees que la diosa tenga que rendirle pleitesía a Ojito, porque gracias, según él, y según los que lo siguen a él, la diosa le tiene que agradecer a él, porque gracias a él, conoció el contrato este, firmó un contrato. Bueno, una cosa, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Jorge, la diosa siempre le agradeció a Ojito, siempre le agradeció, de hecho, todo el mundo lo vivió, el haberle dado la mano, el haberla subido a Capri con la situación que ella tenía en aquel momento, de, de, o sea, tú sabes, de trabajo, la situación de trabajo que ella tenía en aquel momento, de la censura y tal, es que la diosa siempre ha dicho eso, la diosa siempre, de hecho, yo, yo le agradecía a Ojito por la diosa, yo le decía, hermano, gracias por, por, por tenerla a ella, porque yo entro a los cuatro y la diosa no entra, primeramente, yo entro a los cuatro y la diosa era invitada, y yo en ese, en esa etapa yo también le decía a Ojito, hermano, gracias, lo que tú hagas por ella, sé, como decir, eh, ayúdala a ella, no, no, no a mí, ayúdala a ella, ¿entiendes? porque el, el, el sueño de la diosa es cantar, yo no, yo soy un productor, yo hago música para cualquiera y le vendo música a disqueras, etcétera, 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 yo tengo mi negocio, ¿sabes? pero la diosa es cantar, ella tiene que cantar, ella no tiene otra forma de, de, como decir, de, de expresar su arte, yo sí, yo no le hago música a los cuatro, pero, a, o a la diosa, pero le hago música a Juanito o a Pedrito, tú sabes, pero no, la diosa sí, entonces, eh, si lo vemos desde ese punto de vista, sí, eh, eh, Ojito la, la, la subió, eh, a millones de, 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 de lugares, ahora, eso que él dice, eso que él dice, eh, como que, como que, como que él le dio esa mano, y que ella tiene que, 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 no sé, que tener una reverencia, un agradecimiento por vida, no sé qué, no sé qué, eso tiene su límite, ¿sabes? eso tiene su, 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 su punto de vista, también, se agradece, eso se agradece, eso no es que no se agradece, eso se agradece, pero también, vamos a agradecer otras cosas, también, de nosotros, o de la diosa, para él, ya, correcto, entonces, eh, creo que funciona así, creo que funciona así, ahora, lo que yo te quiero decir, Alain, para, para, para no crear, tú sabes, un, una ola más grande, de este problema, eh, ya lo que sucedió, sucedió, ya lo que sucedió, sucedió, tú sabes por qué te pregunto, Rey, mira, te pregunto, porque cuando hubo la separación, ya de que te vimos por un lado, la diosa por el otro, la vimos allá muy contenta, oye, firmé un contrato, todo está bien, voy pa'lante, no pasó nada, después nos vamos enterando, poquito a poquito, también vemos las puyas, que, de momento tú tiras algo, el otro tira algo, exactamente, por qué viene ese pique, porque si supuestamente terminaron bien, o es que terminaron mal, porque después que ella firmó el contrato, que supuestamente ya le iba a ir mejor, es que empiezan los problemas, a ver, el problema, el problema, el problema es al ahí, que, ya, 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 a Jogito no reconocer su error, al no reconocer su error, tú sabes, eso conlleva a, a, ¿cómo decirte?, a que los humores se, se salten un poco, entonces, él empieza con sus indirectas, yo también la cojo con un canal, de los cuatro, porque no lleva él, no fue él el que hizo el comentario aquel, que todo el mundo puso, y entonces, por ahí empiezan, las cositas, a ver si tú me entiendes, sí, pero, pero, ya yo creo que a este punto, que estamos, ya no, pero tú crees que a él le molestó, que haya leído también, porque creo que fue el que puso el contacto, para que haya firmado el contrato, entonces, ¿por qué fue que, después se rompió esto? sí, sí, a ver, porque, al ella firmar el contrato, ya, se entera, se entera, de lo de los discos, ya entendía, ya, entonces, al ella firmar el contrato, nos enteramos, vuelvo y te digo, seis meses después, de aquel negocio, de esos discos, ya, y entonces, es donde tratamos de conversar, tranquila, tranquilamente, y, y, y entonces, comienza a justificar estas cosas, que, o sea, justificaciones estúpidas, que ahí realmente es donde no nos entendemos, entonces ya, decidimos, pero a ver, esto sucede, esto sucede, y ni tan siquiera, como decir, nos odiamos, fíjate, ya, simplemente, y Ború, tú por tu lado, yo por el mío, ya, perfecto, yo, 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 a mí, cuatro mil pesos, cinco mil, no me hacen falta, ¿me entiendes? claro, eh, y ya, yo, 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 yo lo, yo lo dejo así, yo voy a seguir produciendo, yo voy a seguir siendo yo, a ver si tú me entiendes, entonces, eh, ya, las cosas después se cardearon un poco, con, con, con las polémicas, y los tiros coge, y no sé qué, pero, pero, o sea, yo no, no sé ni, ni, ni qué decir, si, yo, yo te entiendo a ti hermano, porque al final, yo recuerdo que ustedes eran como una familia, y sé que es difícil, hablar de esta situación, yo sé que, yo, yo no, yo no sé, yo no sé, él, yo, y mi esposa, la diosa, creo que más la diosa, que todo el mundo vio siendo más que una hermana para él y a mí me conta de hecho, yo, yo, yo porque la gente habla mucho no, no, yo permití que ella fuera una hermana para él porque yo lo permití o sea, entonces porque, vuelvo a irte a Dios también lo quise, lo aprecié también, pero no puede haber fallo entre hermanos entre hermanos no puede haber fallo y realmente hermano yo, yo, sé que yo no fallé a ver si tú me entiendes Rey, háblame con todo la verdad es real de que existe un video tuyo íntimo no, serio, estás loco ahora, mira, yo soy un tipo hermano, en las redes se dice de todo y entonces una de las tantas cosas que estábamos aquí hablando era eso te voy a explicar yo soy un tipo antipático súper antipático y antisocial yo compartimos yo y la diosa siempre compartimos mucho con Ojito pero siempre familiarmente ahí puedes ver las fotos en Facebook en el en tercero y setenta sí, yo recuerdo yo recuerdo los videos yo recuerdo los videos ajá siempre siempre era así pero yo siempre yo siempre he dormido en mi casa al lado al lado de mi esposa y mi esposa siempre ha dormido en mi cama al lado mío hay un post bien polémico que Ojito puso un día que dijo de que no dijo tu nombre por supuesto pero dijo de que un hombre viró la cara para que su mujer se acostara con él bueno y nosotros asumimos que era contigo por eso salió el chisme este de que pudiera existir algo por lo menos por lo menos conmigo no fue por lo menos conmigo no fue conmigo es cuando pongan mi nombre cuando pongan mi nombre es conmigo eso por lo menos conmigo no fue yo pero tú nunca te fuiste de fiesta con Ojito o algo así por el estilo porque él dice que tenía cámara en su casa nunca hicieron una fiestecita sí sí pero eso no existe hermano yo no yo no yo no tú me prometes que nunca va a existir ese video a mí me llamaron aquí entre tú y yo nunca 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 rey escúchame mira fíjate fíjate tú me pones a mí en cualquier situación menos un party yo no hago yo no hago party y a mí no me gustan fíjate ponme en cualquier otra cosa fíjate ponme en cualquier otra cosa menos un party no existe oye rey escúchame aquí entre tú y yo alguien me escribió y me dijo tanto por el video de rey y yo digo bueno hermano se va a quedar con la gana porque no existe hermano ¿qué te puedo decir? oye oye mi hermano te digo algo sí porque ya estamos aquí relajados y eso la gente se calientan y toda la historia ¿qué proyecto tiene de nuevo la diosa? que la veo con Romain y esas cosas Romain creo que hizo la voz de Jojita ahora en el disco ¿cómo es la historia eso? no ¿qué pasa? que por ejemplo hay temas como mi mayor venganza demasiado tarde aprendí que esos temas tienen video y se comercializaron así con el trabajo de los cuatro de cuando estábamos ahí y entonces Romain lo único que hizo fue ¿sabes? para el trabajo en vivo sustituir el rapeo para poderlo cantar en vivo pero ya hasta ahí ya pensé que que tenían que haber cambiado todo para poderlo de nuevo vender o algo así no yo creo que se le acabaron los datos a Ray yo creo que se le acabaron los datos vamos a ver déjame ver si yo creo que hasta el internet aquí se fue ¿es Ale?